Bueno, generamos un concepto que es Hemotec, que fusiona de alguna manera la parte emocional y la tecnología. Emocional porque justamente los autos nos entran por los ojos, vamos a ser honestos. Y cuando vemos a Cardián tiene mucho de esto de atractividad, es un vehículo que seduce, es la parte que gusta. Y lo vemos tanto por el diseño, por las formas, las características bitonos, las llantas. Tiene toda una parte de emocionalidad que es uno de los también factores de decisión de compra de los clientes. Y por otro lado es un diseño con tecnología. Ya lo vemos desde las ópticas, las luminarias modernas, full LED, las llantas, barras de techo que son también modulares. Es tecnología útil, no es solamente estético, sino que también son barras que se pueden poner de manera transversal y cargan hasta 80 kilos. Cuando vemos el vehículo de su lateral, nos encontramos con un vehículo que es muy bien proporcionado, es decir, líneas fluidas, dinámicas, es un vehículo que se lo ve musculoso. Y las llantas de 7 pulgadas realmente lo dejan muy bien plantado al vehículo. En este caso son oscobrecidas en la versión Premier Edition, que hace muy buena combinación con el techo bitono. Y también el frente del vehículo es algo también particular, al portar el nuevo emblema, está configurado también con toda una proyección de robo, justamente para fijar esta pertenencia a la marca, ¿no es cierto? Esta identidad Renault. Y además de una nueva identidad lumínica, full LED de serie, la tenemos en toda la gama, con la primera línea que son los Day Riding Lights, y después, bueno, las luces convencionales que tenemos en la segunda línea. Mira, aquí tenemos el vehículo con el color de lanzamiento, ¿sí? El color naranja en allí. Y no es casual, cuando recién les comentaba, Cardián, Armitacardio, tiene que ver también con eso, con transmitir en el lanzamiento ese color que nos da esa vibración, ese fuego que quiere transmitir el vehículo, esa seducción, ¿no es cierto? Y este color, además de encontrarlo por fuera, lo vamos a encontrar en el interior del vehículo. Cuando empezamos al hábitat, por ejemplo, nos vamos a encontrar con una atmósfera muy moderna, muy tecnológica, ya con butacas que son muy contenedoras, y vamos a tener una consola central elevada, también que nos van a dar un sentido de posición de manejo muy, pero muy particular, y ahí vamos a encontrar estos detalles de naranja que les comentaba, en los asientos, en los tapizados con las tramas, y también el emblema del rombo, los paneles de puertas también, el panel de instrumentos también con tramas de fin, postura, en color naranja, ¿sí? Y nos encontramos también con una atmósfera muy tecnológica, porque una vez que nos entramos en la consola, vamos a tener el freno automático, el freno de estacionamiento automático, perdón, tenemos el e-shifter, el e-shifter es la propuesta de Renault sobre la palanca de cambio, ¿no es cierto? Inspirados en el mundo del gaming, se formula este concepto que emula ser un joystick, y la verdad que es muy atractivo y muy práctico de manejar, ¿no es cierto? Además, seguimos viendo tecnología, tenemos cargador inalámbrico, ¿no es cierto? Así que aquí que se haya olvidado el cable, mañana puede cargar el celular en el vehículo sin problema. Tenemos dos pantallas muy visuales, una la de clústeres de pulgadas, otra el de sistema multimedia, y seguimos también viendo tecnología por todos lados, con la cantidad de comandos, climatizador automático, tenemos también el indicador de start and stop, otra de las funciones muy importantes de este vehículo. Entonces, en resumen, estamos ante un diseño sofisticado, moderno y tecnológico, ¿sí? Eso es como el resumen de este gran auto que viene a cambiarlo todo. Ahora bien, les propongo hablar del segundo módulo, que es la plataforma y las autorizaciones, ¿sí? Y para ello voy a presentar a una persona que la verdad que es muy importante para nosotros, es el máximo responsable de ingeniería en la región, que tuvo muchísimo que ver con este proyecto. Así que, Antonio Fleishman, desde la plataforma, adelante, por favor. Gracias, Agustín. Estoy aquí delante exactamente de nuestra nueva plataforma, el nuevo grupo modular de la plataforma, nuestra maqueta, que invito a todos después de venir, visitar y verla exactamente esta novedad, y toda la tecnología que embarcamos en esta plataforma. Además, estoy muy feliz, muy orgulloso de estar acá hoy, en Argentina, en esta hermosa ciudad, San Juan, para lanzarnos este coche, que para nosotros, ingenieros, es como nuestro hijo. Les cuento también que voy a presentarnos exactamente, además de la plataforma, las novidades sobre el power frame, exactamente, que tenemos en este coche, y juntamente con la nueva caja doble embrario. Les cuento también que yo estoy muy orgulloso de representar a más de 300 ingenieros que trabajaban en este desarrollo más de tres años, y delante de los mejores periodistas de la Argentina. Entonces, me quedo esta responsabilidad. Les cuento que mi español no es muy bueno, entonces voy a hablar un poco de oportunidad con ustedes, y pido un poco de paciencia. Gracias. Hasta este momento, estas son las plataformas actuales del grupo Renault, en los diversos segmentos. También otras marcas del grupo Renault, las utilizan el gol Kenisa. En octubre de 2023, anunciamos en 20 de junio el marco del Renault International Game Plan 2027, que incluyó el desarrollo de dos nuevas plataformas, Renault Group Modular Platform, para los segmentos B, C y LCD, y Compact Modular Architecture, CMA, para los segmentos D y E. Esta última, resultado del trabajo conjunto con G, anunciado en el año 2021. Con mucho orgullo, presentamos la nueva Renault Group Modular Platform. La Renault Group Modular Platform es una plataforma global, modular y flexible, que trae muchas novedades y que maximiza la eficiencia, y permite la aplicación de diversas motorizaciones y electrificaciones. Es la principal diferencia del concepto de esta plataforma, con la relación, las actuales, que son los segmentos del mercado. La modularidad es el gran diferencial, manteniendo la estructura frontal, su modularidad permite cuatro versiones de piso central, y puede variar entre ellas de 2,6 a 2,95 metros, combinada con tres versiones de piso posteriores, que pueden llegar hasta 5 metros de largo. Esta flexibilidad nos permite aplicar, sobre la misma Renault Group Modular Platform, productos del segmento B, pero también del segmento C. Inclusive, el C-Sub, que anunciamos en dezembro, será producido en esta plataforma. Otra prueba de la tensatilidad es que, inclusive, la picape concepto Niagara puede ser producida en esta plataforma. La Renault Group Modular Platform es compatible con varias motorizaciones, multienerías, motores de combustión interna y híbridos, del tipo HV y PHV. Una moderna arquitectura electroelectrónica está embarcada. La Renault Group Modular Platform. Y esto permite la aplicación de avanzadas tecnologías, como el sistema de asistencia a la conducción, ADAPS, componentes y estructuras de seguridad pasiva, además, de eficiencia en la gestión energética. y maximizando salida de seguridad, capacidad de red y velocidad de intercambio de datos. Incluimos una nueva arquitectura electrónica, adaptada a las necesidades de cada vehículo y país, con hadas y tecnología sofisticada. Son muchas novedades, desarrolladas en esta nueva plataforma, que trae toda la experiencia de Renault, que permite una utilización de la combinación de confort, Renault y que brindan un verdadero placer de conducción, que ustedes van a comprobar mañana. Una plataforma pensada para cubrir las necesidades de nuestros mercados. Vamos a mostrarles algunos de los elementos de estas novedades. Vamos a empezar con el Andepart. Esta plataforma embarca en una estructura completamente nueva, incluso en la gestión delantera de los lagueros y la suspensión con deformación programada, para resolver los impactos. En la gestión central, cuenta con lagueros con acero de alta resistencia, formando una zona de protección de los ocupantes. También un concepto estructural más moderno. La conexión del lagueros con el subchase, formando una tercera línea de carga, que conectada a los lagueros de alta resistencia, el piso central reduce la absorción de energía en la colunada, preservando el hábitat. Las líneas de carga se proyectan, para asegurar la continuidad de transferencia de energía de impacto entre las zonas frontales y posterior, preservando la integridad de la seda de supervivencia, tanto en choques rotales como en choques traseros. Esta inédita plataforma posee un nuevo brazo masculino, proyectado con brujas verticales, que contribuyen fuertemente al confort de la suspensión, sin impactar el handling, que está asegurado por la rigidez de los puntos de fixación en las subchases. Todo ajustado en un túnel de amortiguadores, resueltas, tops y barra estatilizadora, desarrollado para las condiciones de circulación en América Latina. Este conjunto da al cargo un excelente equilibrio entre confort y precisión al conducir. Posee también un nuevo eje trasero, más liviano, proyectado para aumentar la durabilidad, especialmente en terrenos irregulares presentes en América Latina. Esta suspensión también ha sido pensada para aplicación del freno de estacionamiento electrónico o convencionario. Su crossmember fue proyectado para la instalación interna de debajas estabilizadoras de mayor griego, que optimiza el peso y proporciona una excelente performance y handling de la suspensión trasera. Todo el conjunto está fijado directamente en la carrocería, sin suporte, lo que garantiza un mejor posicionamiento en la fijación del eje y un mejor control de la geometría de la suspensión. La columna de dirección, colapsada y con regulado de altura y profundidad, brinda más seguridad y una mejor ergonomía de la conducción. La curva de asistencia está customizada para el modo de conducción del cliente latinoamericano, con un disenso en tres modos, MySense, Eco y Sport. El sistema de freno fue dimensionado para la latitud en América Latina. El ESP es de última generación, está conectado a la red CAM, viabilizando diferentes sistemas ATAs, a ejemplo, el control de crucero adaptativo, que ustedes van a testar mañana, y el sistema trasero con accionamiento electrónico del freno de estacionamiento. El sistema de escape es todo un acero inoxidado, y este es un gran diferencial con relación al mercado. Además, las bases de los amplificadores de circo soportan altas temperaturas y garantizan alta durabilidad. Todo el sistema ha sido desarrollado para contribuir con el confort acústico y vibratorio. El sistema de climatización del carbón es automático para todas las visiones, y posee el mayor flujo de arco de la categoría. El conjunto trae también espiamiento del carregador e inducción, evitando las altas temperaturas que comprometen las baterías de los celulares. Esta plataforma también trae lo último en seguridad pacífica. Ha sido pensado para ir más allá de las exigencias reglamentarias actuales. Proyectamos y testamos para superar el impacto frontal de 64 kilómetros por hora, con las informaciones programadas en la columna de dirección y pedal del freno colapsada. Vale recordar que la línea europea exige 56 kilómetros por hora en crash test. La sesión trasera fue proyectada para el impacto contra una barrera rígida de 64 kilómetros por hora, lo que significa una mayor absorción de energía que lo previsto en la sesión trasera. La orden de 36% en la parte delantera y 63% en la parte trasera. Seis bolsas de aire, incluyendo dos cortinas. Protección para ocupantes y protección de peatones. Una gran novedad que estamos antecipando, la alimentación de peatones va a ocurrir en América Latina a partir de 2029. Más carga de peatones. La AMG-MT hace posible una mejor aerodinámica sin comprometer el espacio interno para los ocupantes. Posee carenado de horas de desarrollo aerodinámico, con costo y peso mayor para el producto, pero con una ventaja importante para el cliente en relación al combustible. Este es el resultado de la tecnología que usamos para desarrollar y evaluar la influencia de cada componente en la rigidez de la plataforma. Tenemos una mayor rigidez dinámica y una otimización de la mesa y del confort a costo. Todo esto se suma a la presencia estratégica en sonorización y celados. Se traduce en lentes de articulación, que es la facilidad de comunicarse con el vehículo en movimiento, donde la AMG-MT está un 22% mejor posicionada que nuestro mejor competidor. Una carrocería con excelente rigidez opcional, como la del cárter, ofrece varias ventajas para el cliente, ya que contribuye a que las suspensiones trabajen de mejor manera y aún proporciona el confort acústico, además de la durabilidad en general del vehículo. Tenemos el mayor espacio entre ellas de la categoría y la mejor posición de conducción del segmento. Con ello, aseguramos más confort y espacio interno, tanto para los pasajeros de la primera como de la segunda gira. Bueno, como lo habéis visto, esta nueva plataforma representa una nueva era para los vehículos Renault. Como ingeniero latinoamericano, estoy muy orgulloso por haber sido parte de este desarrollo juntamente con mi equipo latinoamericano. Un resultado fantástico, una plataforma versátil, lo que posibiliza diversas gamas de vehículos, motorizaciones y energía. Una plataforma mundial que ofrece lo más moderno que hay en la ingeniería automotriz, un desarrollo hecho con nosotros, para cubrir todas las exigencias de nuestros clientes en América Latina. Vamos a pasar a hablar ahora del seguimiento pilar producto de Carlin, su placer de conducir, gracias a un novedoso conjunto de powertrain. Este nuevo motor, montado en nuestra fábrica, en Curitiba, reforza el compromiso de Ox dentro del desarrollo de productos de alta tecnología, de baja emisión, prioritarios para nuestro negocio. Es un orgullo, presentarles el nuevo powertrain de Carlin, nuevo motor 1.0, nueva caja automática doble embrague húmedo. El placer de conducción de Carlin es posible, gracias a la combinación del nuevo motor, por la nueva caja de cambio EDC, Efficient Dual Clutch. Es un cambio de doble embrague húmedo inmerso en aceite. En la práctica, el conductor no siente el cambio de velocidad, ya que no hay ruptura de torque. El cambio EDC trae lo mejor de los mundos. El rendimiento de combustible de un cambio manual, y la comunidad de la utilización de un cambio automático, con 6 velocidades, el nuevo cambio EDC de 3 modos de conducción, Eco, Sport y MySense, siendo lo último personalizado. Todo por el máximo placer de conducción. El EDC es un lanzamiento mundial en el seguimiento. Son 120 caballos de potencia a 5.000 RPM. Este cambio automático de doble embrague húmedo es muy utilizado por Renault en Europa, en automóviles comerciales milianos y en los modelos desportivos, inclusive al DINI A110. Usa este tipo de cambio. Con más de 1,3 millones de unidades, tiene su confiabilidad comprobable. La mayor evolución introducida por la familia Dual Clutch es el embrario único. Entonces, para concluir, tenemos el nuevo motor turbo con 200 Nm de torque y una carga EDC, un conjunto prefecto que combina rendimiento de combustible y un gran placer de conducción. Y junto a la Renault Grupo Modular Platform, el cargo de entrega, el mejor consumo de combustible entre sus principales competidores. Muchas gracias a todos. Ahora, dejo con Agustín para conocer un poco más de nuestro arcángel. Muchas gracias.